Nosotros acá en el Hospital Regional de Concepción estamos de fiesta, hoy empieza nuestra semana de prematuro que es desde el que abarca desde hoy, que es el 13 hasta el 19 de noviembre. ¿Qué significa eso? Nosotros conmemoramos nuestra semana de prematurez tratando de concienciar a nuestras mamás, este año nuestro eslogan de este año viene a ser el nacer a tiempo con controles adecuados lo lograremos. O sea, ¿qué significa eso? Que nosotros queremos concientizar a las mamás que se hagan en forma sus controles prenatales para que puedan dar un niño sano y a término. A término significa que el bebé tiene que alcanzar los 38 semanas y ser prematuro significa que viene antes de tiempo, o sea que te vienen 35 semanas, 36 semanas, entonces son prematuros. El prematuro significa que el bebé todavía no está bien evolucionado, no está desarrollado su organismo en sí, entonces corre el riesgo de que sí o sí, si el prematuro se interna y corre el riesgo de que se también pierda la vida, porque su pulmoncito de repente no responde a nuestro ambiente, entonces pueden hacer fallas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr este año, concienciar a nuestras mamás para que puedan y hagan sus controles prenatales desde el momento que ellos se dan cuenta que está embarazada, o acudir a un médico, hacerse sus controles, hacerse su análisis de rutina, su laboratorio para saber si no tienes algunas infecciones, infecciones, porque las infecciones también hacen que el bebé venga antes de tiempo, entonces eso es lo que nosotros queremos lograr. O sea que todo depende de la madre. Todo depende de la mamá y también de su íntole familiar, porque la mamá en sí, yo siento mamá, si yo no tengo un acompañamiento, ya sea de mi marido, ya sea de mi familia, entonces muchas veces tengo otros hijos, no puedo dejar a quien dejar, entonces muchas veces también yo sola no puedo, ¿verdad? Entonces trata de concientizar a las mamás en primer punto y también a los familiares cercanos, y a su pareja en sí.